Hola a todos, bienvenidos a este segundo video del entrenamiento 7 días sin azúcar y como te pudiste dar cuenta en el primer video, realmente este reto no se trata de restringirnos y eliminar absolutamente todo el azúcar de nuestra vida, sino básicamente aprender a reconocer y más que todo identificar y tener un estado de conciencia de cuánto estamos consumiendo el día de hoy, verdad, así siendo lo más honestos posible y ver ahora qué vamos a hacer para ir disminuyendo esto. Y no se trata de nunca más comer ningún tipo de azúcar porque como te mencioné en el primer video, todo el endulzante que es natural, que vienen las frutas, todo como el sabor dulcito natural de la comida, es al cual debemos de estar acostumbrados y no al azúcar industrial. Entonces, aquí entra un factor bien importante que es como el principal causante. Tenemos todo lo que tenemos arraigado de nuestros hábitos desde niños, lo que nos enseñaron a comer, si crecimos con cereales de caja, si crecimos con néctares, con jugos, con galletitas y con todos estos productos altamente procesados, ¿verdad? Eso, si lo traemos, tenemos que identificarlo, ¿sí? Porque ya son costumbres que debemos de ir trabajando y las vamos a ir cambiando. Y lo otro es si comemos por estrés, por emociones o por qué razón. A veces hay un factor bien importante, es que la comida, en especial lo dulce, nos da como un efecto calmante. A pesar de que nos sube la energía, nos da un efecto como de relajación, algo que nos gustó comer y hay que rico. Y normalmente es bien importante que tú puedas identificar en qué momento estás comiendo. Entonces, existe como una especie de tablita. Entonces, vamos a ver, la voy a hacer por acá. Ahora, cuando nosotros comemos por emociones, porque pasa, y la verdad yo me ubico ahí, porque a mí también me pasa, vamos, tenemos que hacer como una especie de escala. Entonces, tenemos una escala, más o menos, aquí creo que no se ve, pero del 1 al 10. Y nosotros tenemos que identificar. Si yo estoy teniendo en ese momento hambre y se me está antojando algo dulce, identificar. Si realmente tengo hambre, verdad, si realmente no comí suficiente y pues ya me dio hambre. O por ejemplo, desayunamos muy temprano y hace cerca la hora del almuerzo y ya estoy con mucha hambre y se me antoja lo dulce, porque el cuerpo lo primero que pide es el azúcar y por una razón súper sabia. Nuestro cerebro se alimenta solo de glucosa. Sí se puede alimentar de otros, pero le cuesta al cuerpo muchísimo más trabajo poder llegar a esto que serían los cuerpos cetónicos, en el caso de las personas que han escuchado de la dieta keto, pero ese es otro tema. Pero la principal fuente de energía del cerebro y pues de todas nuestras actividades es la glucosa. Entonces, nuestro cuerpo, obviamente, cuando nos baja la glucosa, lo primero que pide es glucosa. Y por toda la memoria que ya tenemos, vienen los dulcitos, las bebidas, los pastelitos y todo lo dulcito para que nosotros tengamos una energía así, porque ya la glucosa va para abajo y nuestro cuerpo va a venir a decir, bueno, necesito mi glucosa, venga para acá, cualquier cosa que sea dulce. Entonces, primero tenemos que identificar, ¿será que tengo hambre? Porque si tengo hambre, entonces voy a ir a buscar alimentos sanos, primero como, se me va a tranquilizar esa necesidad y luego ya puedo continuar. Sí, eso es primero identificar si es hambre. Ahora hay ciertas circunstancias. A veces preguntan mucho, ¿por qué en la tarde me da ganas de algo dulce? Entonces, generalmente toda la mañana y parte de la tarde estamos como en el movimiento del día a día. Entonces, estamos haciendo, estamos preocupados porque hay que hacer el almuerzo, porque hay que ir a hacer las compras, los mandados, los niños al colegio. Entonces, nuestra mente está como muy ocupada en esa, manejamos el estrés del día a día, algún problema en el trabajo, personal, lo que sea. En la tarde que ya viene el momento en que vamos a empezar a relajarnos, ya nos vamos a ir a acostar, esa como relajación hace que entre toda la gana de comer las cosas dulces, porque ya nuestro cuerpo pasó tanto tiempo estresado que entonces viene a buscar esta necesidad de tranquilidad, de, bueno, necesito como, pues, consentirme, ¿verdad? O sea, si el cuerpo lo va buscando, porque está acostumbrado a eso. Entonces, empezamos a buscar este tipo de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, te recomiendo, pues, identificar correctamente por qué estás teniendo esa sensación. Si es porque tienes hambre, porque no comiste suficiente, porque estás comiendo muy poco durante todo el día y el cuerpo necesita más energía. O si es por estrés, si es porque estoy triste, si es por costumbres, o sea, por ejemplo, es que en las tardes siempre comía pan dulce con mi abuelita, ¿verdad? Entonces, por costumbres así, por esos hábitos que ya traemos adquiridos. Si es porque estoy muy estresada en el trabajo. O también pueden identificar si en ciertos días del mes buscan más cosas dulces. Por ejemplo, no sé, personas que trabajen en el área administrativa o de finanzas, que cada fin de mes vienen los cierres y el estrés se dispara. Y quizá en esos días coman más, tienen más tendencias de comer cosas más dulces, más azucaradas. Pero ir identificándolo. ¿Y por qué es importante que lo identifiques? Porque yo no puedo solucionar ningún problema si no se la causa. Porque no se trata de nunca más comer nada más. O sea, no se trata de que nunca más me voy a tomar una gaseosa, nunca más voy a comer un pastel. Se trata de que corrijamos el hábito para que entonces después, una vez corregidos, voy a tomar mejores selecciones y voy a comer de forma moderada. Y me voy a dar cuenta que una vez a la semana está bien comer algo dulce, pero no todos los días. Entonces, ahorita que nosotros ya identificamos. Primero, en el primer video identificamos la cantidad de azúcar que estoy comiendo al día. Ahora es momento de identificar por qué estamos comiendo. Como un resumen, por viejos hábitos, por costumbre, porque es lo más fácil, porque me mantengo muy estresada, porque siempre las emociones interfieren y yo necesito buscar cómo relajarme. ¿Verdad? Hay que identificar. ¿Sí? Y una vez nosotros lo identifiquemos, va a ser más fácil poder decir, ok, bueno, ahora voy a marcar mis nuevos objetivos y voy a trabajar en eso, porque si mi problema es que como dulce porque trabajo mucho y estoy estresada, el problema en sí no es quitar el azúcar, es que yo tengo que aprender a mejorar, a controlar mi estrés para que entonces mi cuerpo deje de pedir el azúcar. Bueno, entonces vamos trabajando como en conjunto, vamos jalando como todas las pitas del problema, ¿verdad? Vamos arreglando a que hay que disminuir la cantidad de azúcar para que mi paladar se vaya acostumbrando a sabores naturales y a ir corrigiendo la otra parte que es del estrés para que mi cuerpo lo deje de pedir y es como algo más integral, ¿verdad? Pero definitivamente primero debemos de identificar el tipo de hambre que tenemos, por qué estoy pidiendo azúcar y identificar ahorita esas razones para que en el próximo video de este entrenamiento podamos empezar a marcar nuestros objetivos para que nos aferremos a esos objetivos y los vamos a ir trabajando durante el año para que logremos mejorar nuestra salud y desengancharnos en su totalidad del azúcar. Así que te veo en el próximo video, te dejo también el libro descargable para que puedas trabajar las actividades de este video. Así que nos vemos a la próxima.